Hola, soy Meri y estamos en Minecraft. Esta vez estamos en una temporada más del reto hardcore. Esta vez, esta temporada ya va a ser un poco más larguilla porque ya... Bueno, voy a hacer mucho más de su convivencia. Y esta vez voy a permitirme poner en pacífico normal. Cuando me plazca. Uy, ya tengo el skin de la selección. Vaya, cofre. Manzana. A ver... Esto me viene bien como cofre de bonificación. Tengo hecha. Estoy cogiendo bastante madera. Tengo un pico de piedra. Si lo había tenido mucho mejor. Pero bueno, el hacha tampoco se está mal. Y bueno, vamos a seguir. El partido contra Honduras. Ecuador. 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 Porque Ecuador lo hizo muy bien contra Honduras. Pero contra Suiza jugó como nunca. Y perdió como siempre. Ya comiente. Yo creo que de manera me vale. Esto... Eso gusta. Primero, la primera de la camilla. A ver. A ver, coño. Estoy en la 1.7.5. A ver. Quería echar una de madera. Así. Bueno. Bien. Como ven, soy... Hola. J.K.Hikyo Navajo.yt. Ya soy premium. Es Oguta. Y bastante. Ya estuve subiendo. Ya voy a subir. No sé si ya habré subido. Porque cuando subiré esto. No sé si cuando ya lo habré acabado. Pero es... Pero sepáis que fue... Un día después del partido contra... Contra Honduras-Ecuador. Honduras-Ecuador. A ver. Cinco de comida. Es Augusto. Es Augusto bastante. A ver. Acabo de aquí. Ahí ya. 9 10 10 10 10 11 suspiro. Podía haber algouffo. Ay. Acabo de aquí. 6 10 12 12 12 13 A ver que siga cogiendo madera Tengo 42 Vamos a ver que llegue Es el puerco tarzán Puerco tarzán Puerco tarzán ¿Por qué la carne cayó acá? ¿Por qué la carne cayó acá? Vamos a seguir cogiendo hierro de madera De madera de piedra Bueno, chico, se crafteó Ojalá monre hierro No importa si en la primera episodio no estoy full hierro No veis, veo un nuevo mundo, creo Ahí se puso semilla Creo que se puso semilla, creo Colgo de grava Para las Para ver si me hago un flint O a ver si me hago flechas Voy a ir cogiendo bastante de esto Vamos a ver si es que puedo subir la montaña Vamos a ver si es que puedo subir la montaña Me he paniqueado No sé si se escuchará Pero A mí se me escuchó Sonido raro de cueva de Minecraft Eso me intimida Y mucho No, esto de aquí lo voy a guardar Porque no sé si hay un mapa en el que Hombre, debe haber en algún lugar Eso es todo seguro A ver, vamos a ver qué me pasó a ver Hombre, es planada de piedra Augusta Por aquí encima de la montaña El nombre es grande en el primer episodio Vamos a ver si es que puedo bajar por aquí Yo creo que me tendré que meter en la cueva Ya para la cobblestone Y Ya, perfecto Tengo cueva Un lugar bonito Cuevas Al tope Nueve de tierra Una entrada ya linda para la cueva ¿Qué voy cuando? 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 Hardia ¿Qué leches? ¿Qué voy cuando? Hardia Ya decía yo porque no podía nada Abundancia Abundancia pero A ver, primero Gente Soy tonto Voy a llevar la cama Por si acaso Guardar el punto del spawn Vamos a coger el pico Y un par de antorchas Un par Un par Un par Hombre Es un par ¿Eh? No es un par Es un par No me voy a gastar antorchas Probar como este Pero vamos a picar algo de piedra Siempre viene bien Y luego uno termina picando piedra porque no tiene Me da un lagazo ahí Pero nada Nada preocupante Esto es un poco bonito para cuando llegue de nuevo Y picar, no sé Hasta la capa 11 Y buscar diamantes algún rato No sé si digo al stack No, al stack no hay Vamos a coger a comer Bueno, el bacán no he encontrado, ¿eh? Eso no No hay justa ¿Qué me voy a dar una antorcha? Porque pongo dos Este poco me está quemando fastidia Desde hace tiempo Me quedo callado Porque Ahí es muy Eso fue casi como Uno de esos puntos en los que Me quedo callado Porque sabes Yo veo bastantísimo Muy bastante posible Que hayas muerto Pero por suerte Por la lógica No te No te moriste No quiero hierro, ¿eh? Hierro no hay, ¿eh? Hombre No puedo craftear, ¿eh? Estoy volviendo bastante manco No encuentro hierro, ¿eh? No quiero gastar las torches No encuentro nada O sea, nada de hierro No, nada de hierro No meantro nada Fuuuuh Y no fui yo Soguí comiendo La comida tengo por ahora bastante Por ahora, ¿eh? Luego lo que va a faltar Seguramente va a ser la comida Pues yo, lo que voy a ir Venga Era el revés, pero A ver, hierro Hierro Hierro, hierrito, hierro, hierro, hierro Eh, hierro, hierrito, hierro No encuentro hierro No encuentro nada de hierro No me gusta A ver Las palitos Ahorita la cosa se me va yendo con lag, eh Lag Me dejó la vida Marzo Alcald me coble espera un segundo que vuelva cuando entre hierro he vuelto pata libre he cogido bastante cobblestone tiene que hacer 5 o 3 picos me he entrado bastante hierro una zona bastante hierrifica y para que le digáis que es creativo no tengo permiso por usar comandos o sea, no pude usar el creativo 11 me alcanza para una verga se ve no, se ve esa zona es una hierrifica porque nunca me he dejado tan tan de hierro me he dejado mucho, no me he dejado nada o sea, únicamente he estado al lado y no es una cueva me he metido así directamente con un último cuello y he encontrado esto ya es hora de ir subiendo como se hace bastante no me da nada buen rollo dibujar si no tengo armadura pero hombre, puedo puedo hacerme una armadura pero ahorita me da pereza les digo la verdad vamos a ver que baje por aquí ostras que es una bajada linda claro digo que no quiero gastar la cobblastron vamos a gastar toda la cobblastron no, no sé si lo dije pero igual no quiero gastar la cobblastron ok no tengo hornos pero que le gusta el año que estos días hay mucha cobblastron ya ya, no importa no me importa no hay tanta cobblastron el reba es mejor que hierro eh que estoy escuchando un moff voy a venir de ahí es que va a venir va a venir van a venir me voy a meter una pero bueno es que ahora sí voy a gastar la cobblastron vamos a ver aquí ya tiene esta queda vamos a ver a topic a topic así así y que por aquí más hierro y más carbón sí lo voy a seguir cogiendo ya de paso porque sí si el primer pie ya me puedo hacer full hierro porque en el interior estuve y recordé casi full hierro por dos de hierro no pude ahí no todavía no era premium subí hace poco pero lo tenía grabado desde seis meses dos meses creo que ya lo tenía grabado ya no lo subía no voy a hacer contra animales porque yo voy a pasar no te me ha dado un pico tío no tengo madera lol doce voy a hacer a ver no 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 El nivel. Vamos a ver, tío. Por aquí esto había visto más hierro. No sabía que había visto más hierro. Vamos a ver, vamos a ver, tío. Hombre, 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 hombre. Me falta el casquete. Yo creo que es. No, me falta un guante de hierro. Bueno, voy a desmontar esto. Hombre, vete. Espada de hierro, ya. Voy a poner como tigres enemigos. Vamos a ver. ¿Qué pavos es que están por aquí? ¿Qué pavos es que están por aquí? ¿Qué pavos es que se han tirado o qué? Bueno, pues. A mí, si no, ahí es mejor. Por mí. Mi mouse es mucho mejor para mí. Mucho, o sea, no así. Pero no. Tanto que es que no lo venga mucho. Porque ahorita tengo para... Si fuera... Ay, es que no estoy más... B, B, B. ¿Cuál es anterior? El siguiente episodio creo que voy a hacer la casa. De casa. De house. De parichunga. De house. Y no es cómica porque también voy a necesitar para hacer la casa. Muy bien de hierro, eh. El hierro ahorita me está soñando bastante. No, no, no. Hombre, no tengo ni casco para el de hierro. No, hombre, ¿qué? ¿Lola? Hombre, aquí no pierdo nada, batean, ¿no? No, es que esto me ha puesto de otra cama porque tengo miedo de llegar. Yo creo que vengan a tener alfombas. ¿No se? ¿Y por qué se sus? ¿Qué más? O sea, hay tres camas, eh. Y la otra más la vi por aquí, creo. ¿Eso está ahí el fondo? Hombre, soy un pingao, ¿eh? Hombre, que falta madera, ¿eh? Hombre, hombre, los tubillos, una nace, que siempre viene igual tarde, ¿eh? Hombre, escaletito, déjame, hombre, que me ha metido una buena, ¿eh? Hombre, ¿qué me pasó hoy? Hombre, ¿qué me pasó hoy? Hombre, yo no tengo ningún problema, yo me los cargo, yo me los cargo, yo me los cargo Hombre, ¿por qué hay tanto esqueleto aquí? Hombre, 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 no voy a tener mi primera muerte por un esqueleto, ¿eh? Hombre, pero no sé, yo voy a tener su primera muerte por mí, su primera y su última muerte Se me ha dado, últimamente, bajar Así que no voy a bajar, ¿eh? Voy a pirarme Y yo se me va acabando la comida, ¿eh? Poco, poco, pues se me va acabando No, me puedo ir al leder, ¿eh? Me puedo ir al leder Hombre, esta es mi nueva casilla Creo que vi calavoides Sí, viene calavoides Calavoides Esas semillas en concreto, se las voy a dejar en la descripción Creo, sí, creo No sé cómo se sacan semillas de un mundo No sé cómo Les digo, la verdad No sé cómo Me pido A ver, full iron Lo que voy a hacer es que voy a tener una motivante Lo que voy a hacer es mi casa, ¿eh? Sí, creo que lo voy a hacer Y va a ser de cobblestone, creo Bah, la cobblestone es una mierda, ¿eh? Lo que voy a hacer es que voy a dejar de madera, ¿eh? Lo que voy a dejar de madera Lo que voy a hacer es que voy a dejar de madera Están confiéndome en mi casica por aquí, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver un lugar más Es un lugar plano No es una broma, ¿eh? No es una broma Si el ojo no se puede ocurrir Un poco, ¿eh? No mucho Vamos No llegó Voy a tener que coger tierra Hombre, tendría que coger tierra No, no, es que no me gusta nada coger tierra, ¿eh? Nunca me gusta y nunca me gustará Por los siglos de los siglos, ¿eh? Tengo ocho Sí, tengo ocho Sonidos de las regiones Sonidos Sonidos Gracias. 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 Y nada. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Suscríbanse para nuevos videos. Y nada. El Voteriano. Conquist Gamer. Se despide. Un saludo y hasta luego.